Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal La Vian Aromas. En esta ocasión vamos a hacer un top, o bueno, no un top porque no vamos a calificar fragancias, pero sí tenemos una selección de fragancias para verano, pero sobre todo que sean económicas. Porque los que nos gusta el cuento de los perfumes, obviamente siempre queremos oler bien, pero ojalá que no nos cueste mucho. Un excelente perfume que te podría recomendar para verano sería Bleu de Chanel y no necesitas nada más, pero con el precio de esta puedes comprar 5 o 6 de las que te voy a mencionar en este video. Así que no te lo pierdas y empezamos de una vez. Avon 300 Kilómetros Surfer, perfume súper económico. Aquí lo que hice fue ordenarlos de más económico a menos económico. Esto lo puedes conseguir por menos de 15 dólares. Esto tiene un buen olor cítrico, aromático, tiene algo de notas ozónicas, tiene menta y en el fondo algo de pachulí que le da un toquecito masculino. Huele fresco, huele energizante. Es de esas fragancias que para un calor extremo estos es como echarte una ponchera de agua encima porque de verdad tiene un efecto refrescante y limpio muy, muy, muy rico. Es como mezclar una limonada con una goma de mascar con un chicle dulcecito frutal. Un efecto de verdad bien especial para lo que cuesta este perfume. Así que esta es mi primera opción muy económica y muy buena. Continúo con Diesel Plus Plus, el masculino, el de la botella blanca. Perfume amaderado para hombres, 75 ml, muy económico. Es casi que una tradición que un niño o un adolescente empiece con esta fragancia dentro de su colección porque de verdad es muy económica y el olor es increíble. A mí me parece un perfume muy fouguer, tiene muchísimas notas declaradas pero se resume en una salida cítrica, tiene algo de especias en el medio y tiene un fondo lactónico algo como similar a la leche. Yo creo que por eso es el color de su frasco y por eso el perfume es así. De hecho la caja tiene como unas vaquitas dibujadas y creo que hace referencia a esa parte lactónica que tiene el perfume. En el fondo hay canela, el miscle de batonca que lo hace muy conquistador. Un perfume super sexy. Esta fragancia yo en algún short la catalogué como la verdadera matanichos porque el aroma es realmente exquisito. Es muy 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 bueno y por el precio me parece que esto es una pasada, es una obra de arte. Huele muy bien, demasiado bien, pero no te va a durar más de 4 o 5 horas. Esa es la parte negativa del perfume, pero bueno, por el precio creo que te lo puedes permitir. Diesel Plus Plus masculino. Y voy a continuar con la casa Essica y esto es pulso absoluto. En algún video mencioné que para mí este es quizá el primero o el segundo mejor perfume de Essica. El olor es algo con clase, distinguido. Es muy bueno. A mí me gusta muchísimo porque en verdad refleja lo que es la masculinidad, lo que es un aroma serio, pero al mismo tiempo bueno. Que tú sientes, que de verdad te sientes a gusto con este tipo de aromas. Y esto básicamente es amaderado, tiene notas afrutadas, tiene tabaco. Pero el tabaco que tiene no es ese tipo de tabaco fuerte, pesado. No, es un tabaco mucho más llevadero que lo que hace es adornar la fragancia y aportarle como ese fondo medio oscurito que la hace muy interesante. Ambarada con cardamomo, con cachemira, deliciosa. Es que de verdad, o sea, el perfume es demasiado bueno. Yo te lo recomendaría esto al 100%. La salida es un poquito sintética, pero a los dos minuticos ya se va secando y te queda un aroma delicioso. Esto es increíble. Yo con esto me voy a muerte de aquí hasta Japón fijo. Pulso Absolute de Essica. Vamos a continuar con Lebel Ble Intense. Una fragancia que no es un secreto, no es de mis favoritas, pero es un perfume que crea una sensación algo sensorial en las personas que gusta muchísimo. Tiene un impacto fuerte en la comunidad de perfumes económicos. Gusta muchísimo y no puedo desconocer que es una fragancia que funciona para lo que está diseñada, que es para el verano totalmente. Es fresca, es herbal, ligeramente acuática y tiene esas notas como de alga, algo medio saladito, metálico allí que a mí es lo que no me termina de convencer, pero que definitivamente a las personas les gusta. Además tiene un buen precio si lo coges en promoción y por eso está dentro de esta selección. Mi papá se acabó toda la botella, si pueden ver. A él le gustaba mucho, a mí no, pero tiene que estar aquí. O sea, tiene los méritos, no es de mis favoritas, pero sí es un perfume que se los puedo recomendar porque cumple, cumple. De verdad que sí, cumple. Lebel Ble Intense. Continuamos con la casa de O Boticario y aquí tenemos Botica 214 Dark Mint. Una fragancia aromática, verde, frutal, almizclada. ADNs ganadores, ADNs que impactan dentro de la comunidad. Y sí, esto tiene menta, tiene cítricos, tiene frutas y abatonca para endulzar la composición. Muy buena. Muy buena, un aroma mentolado, pero dulcecito. Es como un Invictus mentolado que por allí se va un poquito más herbal, pero está por allí. Si a ti te gusta ese ADN, esta fragancia te va a gustar muchísimo. Te dura unas 6 a 7 horas, lo cual es totalmente aceptable. También trata de conseguirla en promoción para que te salga a muy buen precio. Y continúo con Natura y este fresco especiado que se llama Kayak Urbe. Perfume fácil de gustar. A mí personalmente no me gusta mucho, pero no puedo negar que en las demás personas tiene un efecto chévere que yo huelo y logro percibir rico. Me gusta el aroma en otras personas. En mi piel no me gusta. No sé si son solamente ideas o de verdad es así. Indudablemente es un muy buen perfume que tiene notas verdosas, tiene menta también, tiene frutas. En el fondo tiene lavanda, tiene nuez moscada pitantica. Entonces tiene como esta parte, este trasfondo medio picante, pero limpio. Allá el estilo Starwalker de Mont Blanc, pero está un poquito más verdosa y más jabonosa en mi nariz. Es que a mí me parece un perfume muy bueno para el calor, si quieres hacer para el trabajo, para ir a hacer alguna diligencia. Tiene buena proyección. Ojo porque proyecta bien. Se la siento a un compañero y la verdad que tiene buena proyección. Creo que está recomendadísima, está súper probadísima. Muchas personas hablan de ella y Calla Curve la puedes también encontrar a un muy buen precio. Continúo con una joya escondida de natura de mis favoritas, señor. En un perfume que me demoré mucho en conseguir porque me dejé llevar por algunos comentarios negativos. Estos como su botella, verde. O sea, esto tiene, escuchen bien, abrotano, gálvano, vétida. Esto es verdosidad total. Increíblemente aromática, madura, fuerte. Esas fragancias que tienen ese carácter dominante. Limpia también, ligeramente endulzada por el cardamomo y la vainilla. Pero no pierde esa parte cítrica, chispiante. De hecho, hace agua a tu boca porque puedes percibir un limón súper verde, amargo. Es delicioso. Esto para el calor a mí me parece un perfume 10 de 10. Muy bueno y es de las económicas de natura. Así que no le tengas miedo a este tipo de aromas. Explóralos. Si tú eres joven, igual trata de explorar estos aromas más fuertes, más masculinos, más noventeros. Que de seguro te puede llevar una sorpresa. Así como me pasó a mí con señor M. Abro comillas, la Matanichos. Perfume clásico que todos en algún momento hemos olido. Pagancia muy, muy común. Mire lo que llevo. Yo la uso para dormir porque es un perfume relajante. Es fresco. Tiene esos toques encantadores. Es una composición económica pero que sencillamente lo hace todo muy bien. Porque es frutal, ligeramente acuática. Pero tiene ese fondo como almizclado, como de pepino, refrescante, masculina. Esto es algo muy bien hecho. Algo muy bien hecho que gusta muchísimo. Y aquí no lo vamos a desconocer. Así que Náutica Voyage es perfecta para el verano, para todo uso. Incluso para el gimnasio. Y con lo que puedes empezar una colección. O puedes empezar a tener tus perfumes. Esto es una buena opción para comprar a ciega. Por el precio y porque con el aroma vas a la fija. Nos quedan cuatro fragancias y vamos aumentando el precio. Y si llegaste hasta aquí, por favor, regálame el like. Regálame el like, comparte. Y si no estás suscrito, por favor, suscríbete. Continuamos con Natura y esto es Paz e Humor. Un perfume cítrico, pero esto tiene algo mega encantador. Una mandarina dulce. En el medio está floral. Y en el fondo está endulzada por el sándalo. El ámbar y un almizcle super, super sets. Es una fragancia que comentan mucho, que se parece a Aurelonsport Edición Blanche. Que básicamente huele como a postre de limón. Así huele esto. Postre de limón. Es decir, un limón semi-avainillado. Un perfume cremosito, suave, aterciopelado. Así es. Un perfume que a mí me gusta mucho. Que a las mujeres les gusta mucho. Porque de hecho puede ser unisets también. Aunque el aroma no es femenino, puede ser unisets. Por ese toquecito floral, suave de la fragancia. Gusta muchísimo. Una fragancia de uso diario, pero que sinceramente va a ser mucho más insinuante. Mucho más conquistador. Paz e Humor. Y sigo con un peso pesado de los catálogos. Y es de Essica y se llama Uno. Es este perfume cítrico con licor, pinan tonic. Y en el fondo tiene Ambroxan. Cuando hablamos de un perfume cítrico con Ambroxan. Inmediatamente lo relacionan con Dior Savage. Sinceramente a mí no se me parecía Dior Savage. Como pueden ver, he usado ya buena parte del líquido. Y aquí el perfume está macerado. Tiene una duración bestial, una proyección fuerte. Esto, 8 horas facilitas. Es económica. Un poquito, un precio más elevado de los que anteriormente ya les mostré. Pero sigue siendo económica. Y sigue siendo una muy buena apuesta. Si quieres un perfume para tu día a día. Fácil. Fresco. Que tenga una faceta también medio misteriosa por el Ambroxan y el licor. Pero esto tirando un poquito hacia lo maduro. Aunque los perfumes no tienen edad. Pero tiene como esa sensación masculina fuerte. Uno de Essica. Y si de Ambroxan estamos hablando, tenemos que mencionar a ella sin de la tapa. Por favor, díganme ustedes en los comentarios. ¿Esto es clon de qué? Porque yo no le encuentro similitud con ningún perfume más allá del Ambroxan. Que pueden contener muchísimos otros perfumes. Es una fragancia amaderada. Limpia. Con cítricos. Picante. En el fondo es Ambroxan. Muy, muy, muy amaderada. Ambarada. Verdosa. Un perfume de carácter. De fuerza. Fresco también. Pero con un fondo que sencillamente te lleva, te trae, te pone, te quita. Una fragancia conquistadora que tienes que aprender a conocer. La salida es difícil, pero cuando se va secando el perfume se vuelve más oficinístico, más formal, más de camisa, de traje. Es una fragancia de ese tipo que te va a servir para esas situaciones y que sigue siendo para clima cálido, para verano, para días calurosos. También con un muy buen precio. Eso es el Yassi de la Tafa. Bueno, y la última de esta selección, no porque sea la mejor, sino porque considero que la que tiene el precio más alto es Raed de la Tafa. Especiada, tiene notas cítricas, tiene frutas, tiene un fondo almicclado, amaderado, tiene enebro, tiene flores también. Y es muy cercana, muy cercana, porque ya lo pude comprobar a Dolce & Gabbana K. Se parece muchísimo. Es decir, la salida es casi que calcada. Muy masculina, muy italiana. No es pomposa, no es llamativa, no tiene estas notas extrañísimas. Pero tiene una particularidad en el olor, que es algo fresco, frutal, almicclado. Muy ideal como fragancia firma. Fragancia azul, totalmente para todo uso. Esta diferencia de la K de Dolce & Gabbana, cuando se va secando, emerge una nota de fresa, que es ligeramente fría. Como fresa en la nevera, ligeramente fría. Ya sabemos que las fresas normalmente no son tan dulces. Igualmente es el olor, no es un olor frutal dulce, pero sí logras percibir como esa nota refrescante y como recién salía de la nevera. Un perfume muy encantador, muy bueno, que también me tocó aprender a conocerlo, porque de principio, créeme que no eran mis favoritas. Pero hace poquito hice un viaje para Tierra Caliente y este fue el perfume que usé casi todos los días. Raed de la Tafa. Con eso terminamos esta selección. Fragancias increíbles, con precios muy asequibles, que tú y cualquiera pueden acceder a ellos. Con el que van a tener grandes opciones para oler muy bien si viven en el clima caluroso. Espero que les guste, que les sirva. Por favor, cuídense, que estén muy bien. Les pido apoyo para el video, cariño para el video y chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.